A la prima y poca sale este flop violento Arranco de raíz cualquier otro sentimiento Me siento tan libre duro como el cemento Corriendo tan deprisa que ya me parezco al viento Pensando como el tiempo en este monumento Posa la expectativa cuando eres de fracaso Juro no arrepentirme si todo fallase Pues solamente me cayó cuando lo grita la base Hablar sin pagar no es sinónimo de expresión Desaparentar, tratar de ser el centro de atención Leer y leer no es sinónimo de aprender a mi ver El observador es el que más quiere saber Soy víctima directa del rencor que me rodea Los muecas y se convierte en tráfico media Un sujeto promedio que va a la universidad Estudiar las mil formas de ocultar la verdad No es que estemos un tanto faltos de sinceridad Nadie son normas que establece esta sociedad Pero estoy decidido Yo no voy a ser así Es que mentir y mentir para poder conseguir un trabajo Deplorable es lamentable carajo Sentirte por encima viendo a los demás abajo A mi ver, eres otro pequeñajo Ve y trabaja, no me encaja Yo hago magia, entre cajas las encajo Te crees superior por todo lo que has logrado Pero sin tu compadre no te hubiesen contratado Por esto muero, siendo víctima de toda mi ira Pero tú vas a morir en tu propia mentira Solamente te engañas, lamentable, ¿no? Pero bien lo dejo atrás El tema soy yo Vengo directo de Tierra Caliente Donde la basofia de mi pueblo Después se vuelve presidente Donde por tu pasado está jodido tu presente Y robarte una manzana te convierte en delincuente Bienvenidos sean todos a la costa Aquí frijoles y queso No hay caviar, no hay langosta Se come muy apenas de alimento el camarón Pero al gobierno se les hincha cae en veda Tengo más de mil razones por la cual no razonar Con sujetos de la zona que solo quieren chingar Pero para quejarse cualquiera Busquemos soluciones La unión podría darnos la fuerza Salir al fin de estas condiciones ¿Quién sabes qué puede ser? Quien quiera ser Párate de esa silla y Volte a correr hacia tu meta Pues soñar se ha convertido en la mejor materia Prima de todo el planeta Que ya es muy tarde Que da igual lo que se encuentre En la vida todo tiene solución menos la muerte Hoy veo la responsabilidad de ser rapero Va más allá de protestar o de querer dinero Es sacar del pecho un sentimiento verdadero Aquí es cuando resuenan las frases del cáncer Pero ¡Gracias!